Bueno, vamos a seguir invitando y ahora... ¡Chacal! ¡Cobando de la choncha! ¡No se caen puta tierra de cerveza! ¡Como chiquillos encuentro! ¡Oye, amigo! Por favor, con el revido y respeto que todos se merecen, les voy a decir una cosa... ¡No se caguen, pe carajo! ¡Ah! ¡Se caga en el grupo, coño! ¡Qué arruato en la tomaría! ¡Chacal! ¡Buenas, campeón! ¡Buenas, campeón! ¡Buenas, campeón! Después de tantas años de prisión, ¡Escundo libre! Todo fue por culpa y en error, son cosas, hay de la vida y verdad. ¡Y ahora! De no! Ya me aré mi vida, de no! ¡Y ahora! de mi familia. Mi madre nunca se olvidó de mí A ti mujer que a pesar de todo Este viste conmigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, mi libertad El gordito Charly, Sabón Giovanna, Peramiqui, Sabón Y de Terrico Campoy, la rinconada Del lindo y Sabón Eter y Pequenco, con cariño Roquitos, Buenas, Roger y Agarrús Tata Reyes, El Populante y Cuba de San Juan de Luri Y ese es mi chaval La gente de Agarrús Chaval de Pamplona Para achacar rumbo a los dos unidos Uy, Gino Otra vez Después de esta feña de ambición Hoy de encuentro libre Todo fue por culpa de un error Y me pasas, ya de la vida, verdad Desde hoy, ya me ven mi vida Desde hoy, toda mi familia Mi padre nunca se olvidó de mí Mi mujer que a pesar de todo Este viste conmigo Quiero celebrar mi libertad Contigo, mi amor Contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo, mi amor Libertad La logra, la beliza y la peluca De Enrico Pamplona De la rincona 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 Como te quiero, Pamplona De la rincona 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 A ti, da mi amor Contigo, peluja Tiene lo que celebrar De la rincona De la rincona ¡Ah! Alejandrita, Pumka y Heine amenazan con bajar solas hoy día al barico. ¿Está bien? ¡Eh, chico Alejandro! ¡Ah, no me parís! ¡Alecita animador! 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 ¡No, pero el chiclayo! ¡Una rata! ¡No, pero el chiclayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Alecita! ¡Está fuera cuando nos echamos! ¡No, pero el chiclayo! ¡Cómo? Esté grabando. ¡Así esta llevado! ¡No, pero el chiclayo! ¡Jajajajajaja! ¡Hom! ¡Tú está plátano! ¡Esa caigua! ¡Epa! ¡Hom! ¡Hom! ¡Eres sencillo! ¡izer spauta! Un amigo me ha dicho, se ha visto como otro querer, no creo no lo que me dice, no lloraje a mis pada mis ojos. Puede que sea verdad, puede que sea verdad Mejora que te ver y ve, si el Señor lo dice Mejora que te ver y ve, si el Señor lo dice Y de pronto yo la veo, a mi amada Y me voy a mi casa, sea que en alma Tomate a los dos, tomate a los dos Me encuentro hasta dejar, seguir sufriendo Iré a otro mundo donde haya felicidad Me encuentro hasta llegar, me quiero seguir sufriendo Iré a otro mundo donde haya felicidad Pinta Junior ¡Ese es mi Chacal! Bueno, bonito es Tantorre ¡Sani! ¡Chirre de Bayoba! ¡La gente de Cana! ¡Ronquitos! ¡Tanto Reyes! ¡Tanto Reyes es internacional! ¡Monito! ¡Ese es bonito! ¡Bueno, Jumí! ¡Tanto Reyes! ¡Mi calcita bonito! ¡Mi calcita Dani! ¡Chacal! ¡Cinito Provención! ¡Ya se chiquita! ¡Para Mayubi, para Lisbeth! ¡Dominos! ¡Tampoco ya vamos! ¡Mayubi, Libén! ¡Y tu rojita! ¡Vamos a mí! ¡A los reyes de boca! ¡Vaya Lisbeth, Mayubi! ¡Marina Karen! ¡Marina Karen! ¡Churri! ¡Esconde la plata, Marina! ¡Soy tan feliz! ¡Amor mío! ¡Hasta que estaré famoso! ¡Hasta es tan feliz! ¡Hasta es tan feliz! ¡Saga, Camilo! ¡Chogeera! ¡Romp fearlessito! ¡Hasta el corazón! ¡Hasta viene! ¡Hasta viene! ¡Hasta seríaEN! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡No me lo planninga! ¡Por fin! ¡Hasta la casa! Nunca creí en poder, duerme Nunca olvidaría jamás Nunca olvidaría jamás ¡Que te sirva de amor! No me hagas llorar, dime la verdad 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 ¡Tata Reyes! ¡Jumitos! ¡Jumitos y Gimbalo! ¡Jol Charlie Day! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es Potim! ¡Jumitos Reyes! ¡Bueno! ¡Keto B! Déjame, 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 déjame ya, ya no quiero Te vas a marcharme, te vas a dejar de ir No mereces, no mereces de amor Mataste mi amor, mataste mi querer Te quise decir que hoy me alejó de ti No soy feliz, déjame ya, ya encontraré el camino Que me depare el destino La familia Castro de Ruto Campoy La familia Castro Saludos de Reyes a Ruto a sus amores Si es pequeña Nayeli y yo sin mucho amor, papá Déjame, déjame, déjame ya, ya no quiero Tu beso, tu beso, 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 beso Debo a marcharme, debo a dejarme No mereces, no mereces de amor Mataste mi amor, mataste mi querer Te quise decir que hoy me alejó de ti No soy feliz, déjame ya Yo encontraré el camino Debo a marcharme, el destino Mataste mi amor, mataste mi querer Te quise decir que hoy me alejó de ti No soy feliz, déjame ya, ya encontraré el camino Y me depare el destino Con la familiafiction del chocolate Se quise decir que hoy me alejó de ti Lo hará en mis wings ¿Qué crees decir que hoy me alejó de ti No soy feliz, déjame ya, ya no consumers No, 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 no.